¡Hey! ¡Hey! Muy bien, Gutiérrez, continuamos con más de este interesante isekai Vamos con el que viene siendo el último video correspondiente a este volumen número 1 En la descripción de este video encontrarán lo que es el enlace del volumen número 2 para que puedan utilizarlo y seguir la secuencia del contenido Como siempre muchas gracias por su like, comentario y un saludo y agradecimiento especial a los miembros del canal que siempre nos apoyan con su membresía lo cual nos permite dedicar más tiempo a la elaboración de este contenido y así nada más que decir comencemos B1 Historias cortas adicionales, diario de Gerard Hace ya varias semanas que mi rey compró una esclava, una joven elfa llamada Efil Cuando se conocieron, todavía era débil y frágil, pero su crecimiento desde entonces ha sido nada menos que notable A continuación se muestra el registro que he creado para seguir su crecimiento por el amor familiar que he desarrollado por esta chica que tiene la edad perfecta para ser mi nieta Segundo día después de la compra de Efil Aunque la limpiaron y le dieron un uniforme de sirvienta, su cuerpo seguía siendo demasiado débil y frágil para realizar cualquier trabajo manual Realmente no había solución para esto Aparte de seguir comiendo las comidas bien equilibradas de Clare y de ir recuperando poco a poco su cuerpo Hoy hemos ido a comprar ropa para Efil Por lo visto, está planeando confiar en sus propias habilidades para confeccionar lo que realmente quiere llevar en el futuro Así que lo que hemos escogido hoy es solo para que le sirva de ayuda hasta entonces Maestro, por favor, espéreme No importaba a donde fueran, Efil siempre se quedaba detrás de mi rey como un pequeño cachorro Cuando se dio cuenta, mi rey la tomó de la mano, lo que hizo que ella se pusiera repentinamente toda roja en una muestra realmente inocente Ver a los jóvenes disfrutando de su juventud realmente me hace recordar Podría verlos todo el día Tercer día Mi rey visitó el gremio de aventureros junto con Efil Tal y como se había hablado antes, ella se inscribiría allí como aventurera Esto puede sonar un poco raro viniendo de mi boca Pero fue después de completar mi búsqueda de subyugación que mi rey había sido visto bajo una nueva luz por todo el mundo ¿Y por qué no iba a hacerlo? Un aventurero de rango B es, a todos los efectos, el mejor aventurero de Parte Lo dijo la candidata a concubina que atiende la recepción del gremio En poco tiempo, el registro terminó sin contratiempos Sin embargo, la recepcionista pareció muy sorprendida cuando vio por primera vez a Efil junto a mi rey ¿Se van a pelear las dos por él? Será interesante verlo Después de registrarse, mi rey llevó a Efil al campo de prácticas del gremio para que probara su habilidad con el arco Apunta al centro de esa diana ¿Crees que puedes hacerlo? No estoy segura, pero lo intentaré Efil parecía muy nervioso La noticia de que mi rey estaba formando grupo con una prometedora recién llegada se había extendido por el gremio como un reguero de pólvora llamando la atención de muchos aventureros Estaba muy preocupada por ella Lo hice Lo hice, maestro Bueno, estaba preocupado por ella hasta que dio en la diana no solo en una, sino en todas las dianas Mientras sus orejas se movían incesantemente como reacción a las palmaditas que mi rey le daba en la cabeza como recompensa, los demás aventureros zumbaban de asombro Jaja, ¿sorprendidos? Así de talentosa es nuestra Efil Al igual que mi rey, yo había creído en ella desde el principio Quinto día Hoy, Efil reunió todo su valor para bajar la cabeza ¿A quién? ¿Preguntas? A Clara, la dueña de la posada donde se alojan mi rey y Efil Ella quería hacer la comida de mi rey con sus propias manos Hasta ahora, ha estado viendo a Clara cocinar desde lejos, lo que claramente le ha dado ideas ¿Qué chica tan admirable es? En cuanto a la reacción de Clara, bueno, sus ojos se abrieron de par en par cuando escuchó la petición de Efil, probablemente tomada por sorpresa por lo decidida que sonaba Sin embargo, dio su consentimiento de buena gana e incluso llegó a ofrecerse a enseñarle a cocinar Después de todo, Clara es una gran mujer ¿Qué? Yo Mi esposa será siempre la única para mí Día 14 Como Efil se ha acostumbrado a las misiones de subyugación, hoy fuimos a por una casa mayor Nuestro objetivo esta vez era el tigre blindado Según mi rey, se trataba de una misión especial que le había asignado personalmente el jefe del gremio La formación será la habitual, Gerard y Cloto al frente, Efil y yo como apoyo Esta vez, haremos que Efil pruebe el nuevo movimiento que acaba de idear Así que Efil, activa acción encubierta y permanece en espera Siéntete libre de disparar una vez que veas una apertura Si, maestro Me aseguraré de hacerlo volar Últimamente, Efil se ha vuelto confiable como camarada de batalla y como sirvienta Cuando recuerdo como era al principio, me hace sentir un poco solo Pero esto es lo que pasa cuando crecen Supongo que debería alegrarme por ello Y, bueno, parece que ella y mi rey se ponen bastante darlinzos el uno con el otro cuando están a solas Mi rey se toma la molestia de desactivar la red, así que es realmente obvio Ni siquiera yo sería tan burdo como para espiar o algo así, así que esperaría que tuvieran más confianza en mí Ah, claro, hablando de eso, casualmente vi a mi rey y a Efil debajo de un árbol Espera, mi rey, ¿cuánto tiempo llevas ahí? No, espera, no lo leas Ese es mi secreto La resaca de cera Uf, me late la cabeza, ¿qué es esto? Gemí al despertarme con un dolor de cabeza que parecía estar enterrado en lo más profundo de mi cráneo ¿Qué? ¿Estuve haciendo ayer? Mi cuerpo se sentía extremadamente letárgico Además, mi memoria era borrosa y, por alguna razón, estaba durmiendo en una cama desconocida Creía recordar débilmente que alguien me llevaba en brazos, pero no podía asegurarlo En cualquier caso, no quería moverme En momentos como este, lo mejor era volver a dormir Sin embargo, justo cuando volví a esconderme bajo las sábanas, llamaron a mi puerta Será, ya es mediodía ¿No es hora de levantarse? La voz pertenecía a Kelvin, la persona que me había rescatado de la oscuridad justo el día anterior Era el primer varón humanoide que conocía, aparte de padre, pero no parecía tan bárbaro como esperaba Por aquello de que padre me decía que todos los machos son lobos hambrientos ¿Puedo entrar? Eh, claro Muy bien, discúlpeme Ah, parece que tienes resaca ¿Resaca? Si no recordaba mal, la resaca era la única enfermedad causada por beber demasiado alcohol, la que siempre veía sufrir a papá Me dijo que nunca bebiera, pero, oh, yo, bebí alcohol y me desmayé Así que lo recuerdas Lo siento, me precipité al ofrecerte un poco No, solo lo adiviné Padre era así Padre también se emborrachaba con extrema facilidad, a pesar de que le encantaba beber Recordé con nostalgia la visión de los cuatro generales demoníacos tratando frenéticamente de lidiar con él Oh, ¿los demonios son generalmente débiles al alcohol? No me lo esperaba Hmm, no sé sobre otros demonios, pero de entre mis padres y los cuatro generales demoníacos, solo padre era así Madre era en realidad bastante fuerte, en todo caso Así que te pareces a tu padre, entonces En cualquier caso, por favor, no vuelvas a beber alcohol Eh, ¿seguro? Kelvin parecía mortalmente serio mientras bajaba la cabeza hacia mí Había visto esto antes Así era la mirada de Víctor cuando intentaba sugerirle algo a padre en nombre de los otros sirvientes ¿Le hice algo a Kelvin ayer? Gracias Si eso sucediera una y otra vez, no estoy seguro de que mi cuerpo pudiera soportarlo ¿Qué? Ah, nada, solo estaba hablando conmigo mismo Más importante, ¿cómo te sientes? Me duele la cabeza y tengo ganas de vomitar Para ser sincera, es lo peor No recordaba nada de aquello Pero tenía la sensación de que me había divertido mucho durante la borrachera Sin embargo Sin embargo, si iba a tener que sufrir esto cada vez que bebiera Probablemente debería seguir el consejo de Kelvin y no volver a hacerlo ¡Oh! Así que Kelvin dijo lo que dijo porque estaba preocupado por mí En ese caso, recuéstate Te curaré ahora ¿Curarme? ¿Entonces? ¿Así? Tal y como me pidió, me tumbé de espaldas Kelvin puso la palma de su mano en mi frente Se sentía fresco y agradable Cuando cerré los ojos, cantó algo Extrañamente, mi estado de ánimo se calmó y... Mmm... Ya no me siento mal Y mi dolor de cabeza también ha desaparecido He aliviado tus síntomas con magia blanca Vamos, comer, bueno, ahora es el almuerzo, supongo De todos modos, Efil ya ha preparado todo, así que bajemos a comer Está bien, tu cara todavía parece un poco roja ¿Estás bien? Yo estoy bien De verdad Acababa de recordar que Kelvin era el primer chico de mi edad con el que había hablado Ayer no estaba en condiciones de pensar en ello Pero darme cuenta ahora me hacía sentir bastante avergonzada Sin embargo, no me disgustó, no creo ¿Seguro? No te presiones, ¿de acuerdo? Estoy totalmente bien Vamos, pongámonos en marcha Tomé la mano de Kelvin y bajé corriendo a la planta baja, donde me esperaba la comida Todavía no estaba segura de lo que sentía exactamente Pero no era propio de mi preocuparme por ello Podía preocuparme cuando quisiera Víctor me dijo que fuera a ver el mundo exterior Así que por ahora, simplemente voy a disfrutar todo lo que pueda La mañana de Phil Como todas las mañanas, me desperté cuando el sol estaba a punto de salir En cuanto abrí los ojos, tenía ante mí el rostro de mi maestro, la persona a la que amaba con todo mi ser Volví a recordar lo afortunada que era El yo de hace apenas un mes no habría podido ni soñar con tales circunstancias Buenos días, maestro Anoche nos habíamos acostado bastante tarde Y así, para no despertar al maestro, le saludé en un suave susurro Tenía muchas ganas de seguir contemplando su rostro dormido, pero tenía que preparar el desayuno Me recompuse, me puse el uniforme de sirvienta y bajé a la cocina de la posada Buenos días, Claresan ¿Tú también te acabas de levantar, Efil-chan? Buenos días a ti también Al entrar en la cocina, me encontré con que Claresan ya había empezado a preparar los desayunos de los huéspedes A pesar de las molestias, fue tan generosa que me permitió utilizar el espacio para preparar el desayuno del maestro y del resto de mi grupo Solo tuve que pedírselo una vez, y ella accedió de inmediato, llegando incluso a enseñarme a cocinar Le debía tanto que no creía que pudiera pagarle del todo Como una forma simbólica de expresar mi gratitud, siempre que podía intentaba ayudar en la taberna Espero que mi pequeña contribución le sea útil de alguna manera M.M., parece que llego un poco temprano Buenos días, Gerard-san Lo siento, cliente Todavía estamos en medio de la preparación Mientras Claresan y yo seguíamos ocupándonos, Gerard-san había bajado de su habitación Tras haber sido capaz de materializar su cuerpo el otro día, había empezado a alojarse en una habitación propia en la posada Ferris Somme Y se decidió que desayunaría con nosotros en adelante Tenía más apetito que el maestro, así que le preparé una ración más grande No hay problema Saldré a dar mi paseo matutino diario ¿No te vas a quitar la armadura? A pesar de que se había materializado, Gerard-san seguía siendo inflexible a la hora de dejarse la armadura puesta Con toda probabilidad, probablemente haya dormido con ella ¿No le parece sofocante? Para mí, este es mi estado natural Efil, nunca, nunca intentes asomarte a mi cuerpo, ¿de acuerdo? Por supuesto No lo haré El habitualmente despreocupado Gerard-san insistió en su advertencia con lo que me pareció una cara seria Gerard-san, ¿qué secreto esconde exactamente tu cuerpo? Si alguien me ve, me moriré de vergüenza Dios mío, eres una pervertida O eso había pensado, pero resultó que era el Gerard-san de siempre después de todo Clara y San estaba mirando a la pared, aparentemente conteniendo la risa Aunque su explicación era indirecta, aparentemente Gerard-san estaba simplemente avergonzado Después de decir lo que quería decir, se puso a caminar enérgicamente ¿Qué persona tan despreocupada es realmente? Efil, buenos días Buenos días, Sarah-san Varios minutos después de que Gerard-san se fuera, le tocó a Sarah-san despertarse Ayer, había dormido hasta el mediodía porque estaba sufriendo una resaca, pero hoy, se levantó muy temprano Todavía no estoy en plena forma Como he dormido tanto tiempo, ahora mi cuerpo no se mueve como yo le ordeno ¿Sabes lo que quiero decir? Sarah-san era nuestra última camarada, ya que se había convertido en seguidora del maestro hace solo dos días Todavía desconocía sus preferencias por la comida y su ritmo diario, así que iba a tener que confirmarlo todo cuanto antes Al fin y al cabo, asegurarse de que todo el mundo disfrutaba de sus días con comodidad era uno de los fundamentos de ser una sirvineta Sarah-san, ¿hay algo en particular que quieras comer? Puedo comer de todo y me gusta todo Mi padre me enseñó que no era bueno ser exigente con la comida También me aseguro de masticar bien antes de tragar Sarah-san es una persona maravillosa Ahora, ¿dónde está mi memorándum? Dejando eso de lado, parece que hoy está de muy buen humor ¿Ha pasado algo bueno? Me pareció que estaba más animada que ayer Efil-chan, no es ya hora El recordatorio de Claire-san llegó en el momento perfecto O no, esto no servirá Es casi la hora de despertar al maestro Me apresuré a poner el desayuno de todos en nuestra mesa habitual y me di la vuelta para subir a nuestra habitación ¿Eh? ¿Qué pasa? Tengo que despertar al maestro No debo llegar tarde ni un segundo ¿Despertar a Kelvin? Yo también iré Después de ser despertado con un fuerte golpe en la cabeza El maestro procedió a castigar a Sarah-san quitándole el desayuno Aunque esto era algo habitual Tenía la sensación de que hoy también iba a estar lleno de sorpresas y emociones Ok mis amigos, hasta aquí llegó esta pequeña historia Espero hayan disfrutado de ella y de ser así apoyen siempre el contenido con su like y comentario Les recuerdo, en pantalla les está saliendo la nueva playlist para que sigan la secuencia del volumen número 2 Ya que con este video concluimos lo que es este primer volumen Y sin nada más que decir, nos vemos en breve con la continuación Hasta luego, Gutenbergs ¡Gracias! ¡Gracias!